En un programa anterior habíamos hecho algunos comentarios anticipando resultados de las elecciones en Venezuela y habíamos usado nada más una expresión diciendo que tal y como se presentaban los acontecimientos el gobierno se iba a llevar una tandeada electoral y por supuesto advertimos también que el esfuerzo del triunfo opositor era muy grande y que al mismo tiempo había un esfuerzo muy enorme también porque el gobierno hiciera alguna triquiñuela con ánimo de alterar el resultado que no se pudo hacer al final. Y de los 167 diputados que tienen que ser electos en Venezuela al cierre de las 10 y media de la noche, 11 de la noche de ayer, con un porcentaje ya muy elevado de análisis electoral cuyo faltante no va a resolver nada ni va a cambiar ni alterar el resultado, la oposición había electo 99 de esos diputados quedando en este momento sólo 22 por definir entre ellos los tres de las comunidades indígenas. De modo que ante ese resultado el propio gobierno aceptó a las pasadas las 10 de la noche, primero por una disolución del acto que tenían convocado para celebrar su triunfo y segundo por una intervención del propio presidente Maduro y del presidente de la asamblea legislativa, Diosdado Cabello, de que efectivamente la oposición había ganado. Y después del discurso de Maduro, a los segundos o al minuto casi, que fue cercano a las 12 de la noche, a las 12 de la noche en las iglesias de Caracas y de todo el territorio nacional de Venezuela probablemente, tañeron, es decir, tocaron campanas. Pero tañeron en triunfo, que es decir, claro, talán, talán, talán. Es decir, sonaron las campanas como anunciando un triunfo, casi la anunciación para decirlo de esa manera simbólicamente religiosa. Y el ejército también dio declaraciones, un colega, un tocayo de nombre, Vladimir, el jefe del ejército, dio declaraciones diciendo que ellos respetaban el resultado electoral. Y alrededor de eso se habían movilizado cerca de 200 mil efectivos militares, dizque, para cuidar el proceso electoral. El gobierno incluso intentó una maniobra que ya la han practicado en otros procesos electorales con el cual prorrogan el tiempo de votación. Es decir, si las elecciones son de 6 a 6, ellos automáticamente pueden tomar la decisión, el tribunal electoral, de prorrogar la elección. Hasta tanto sigan habiendo personas en fila para votar. Ayer aumentaron una hora, nada más, en todo el territorio nacional y obviamente no produjo el resultado. Seguramente que el gobierno deseaba y cerraron a la hora las urnas y por eso ya se sabía el resultado este. Es interesante que de los 25 estados que constituyen la administración venezolana, 19 fueron ganados por la oposición y 6 por el gobierno. Y si uno toma en cuenta también que en el sistema electoral habían hecho algunas modificaciones aritméticas y de geometría política muy finas para variar el peso de los votos, el chavismo había logrado constituir pequeñas circunscripciones territoriales donde se podía elegir un diputado por 40 mil votos, mientras que en las grandes urbes había que elegir un diputado por 200 mil o más votos, que eran los lugares donde pesaba más la oposición. De manera que si uno ve el resultado ahora final del proceso de ayer, uno tiene que entender que la población venezolana toda votó en contra del chavismo y del maurismo. ¿Aún en esas circunscripciones que le habían modificado? No, no, por eso, por eso, apure. Lo que es la que era así como la circunscripción estrella de ellos que era la parroquia 23 de enero, Barinas, donde vivía Chávez y donde el chavismo era muy fuerte, perdieron todo eso. Entonces, ahí uno entiende que, digamos, había un voto castigo, un voto protesta, un voto de inconformidad muy grande, no solo de la población anti-chavista y anti-madurista, sino también de aquellos que dentro del madurismo y del chavismo estaban desilusionados por la práctica gubernativa, por la corrupción que hay en Venezuela, por la ausencia de alimentos, de bienes, de artículos de primera necesidad, por una serie de políticas que no estaban dando resultados satisfactorios a los votantes y había mucha inconformidad. Además de eso, la situación de la inflación, solo entre viernes y sábado me informaron a mí que Bolívar había subido 200 Bolívares en el cambio. Es decir, se había creado una especulación más grande y le hacía más difícil y esto contado por una costarricense que está viviendo allá transitoriamente porque la mandaron unos cursos y estaba impactada de ver cómo de un momento a otro se le descuadró todo el escenario económico a ella en cuestión de un día una cifra de 200 dólares, 200 Bolívares que había hecho un aumento de precios en todo. Entonces, esta situación pues obviamente produce ese descalabro. Por otro lado, los programas sociales del chavismo que impulsó Chávez y que mantiene el gobierno, ya desde el año 2009, 2010 venían fracasando muchos de ellos y no estaba llegando el dinero suficiente para el mantenimiento de los mismos. Entonces, esto contribuía a generar un malestar en relación a las políticas sociales que no estaban satisfaciendo bien las necesidades y eso tenía que repercutir de esa forma. Yo te comenté de una entrevista que me tocó ver y oír a un muchacho, tal vez de unos 25 o 30 años, digo yo muchacho porque para mí es un carajillo, perdonando la expresión, moreno, decente, que llegó con una camiseta con la cuestión de Chávez y yo dije, esto lo van a entrevistar, este es del gobierno. Y entonces hizo un análisis, empezó diciendo que este imbécil de Maduro había destruido la herencia del comandante Chávez, que todos los pasos que había dado desde el momento en que había sido electo había sido para destruir todo lo que había hecho el comandante. Y empezó a explicar paso por paso las circunstancias, porque el entrevistador le decía, bueno, pero con el valor del petróleo ahora, no señor, Chávez cuando entró, encontró un petróleo a 8 pesos, dólares el barril, a él le subió, todo, bueno, pero después volvió a bajar y estuvo en 30 en la segunda elección y sin embargo, ¿qué fue lo que hizo? Redujo el gasto de los grupos del poder central para que no sufrieran la gente humilde para que tuvieran sostener todas las políticas. Bueno, y en eso se preguntan, bueno, ¿y usted por quién va a votar? Mire, yo iba a anular el voto, pero la verdad es que voy a votar por la oposición, no porque me guste ninguno de esos pendejos, algo así, dijo, sino por castigar a este imbécil. Pero durísimo. Bueno, ya había sido castigado cuando él asumió el gobierno, porque en las elecciones de octubre, cuando todavía Chávez enfermo es candidato, gana con 26% sobre Capriles. Y en abril del año siguiente, cuando Maduro ya, muerto Chávez, es el candidato, Maduro gana por un 1%, pero además, entre octubre y abril, el chavismo pierde dos millones de votos efectivos y la oposición aumenta en dos millones y medio los votantes. Oye, una pregunta que le hicieron a este, bueno, pero cuando Maduro asume, es decir, cuando es electo, él fue escogido por Chávez y tal y cual, entonces dice, esos son los cuentos, ¿es cierto que Chávez dijo que si se podía votar por él que se votara? Evidentemente no lo conocía bien, dice, porque la realidad es que desde el momento en que asume hasta el momento de las elecciones ya había hecho mil disparates, dice, pero así, y empezó a citarlos, esto y esto y esto y esto. Cuando él llega a la lucha esa final con Capriles, que ganó por un 1%, ya el chavismo estaba desesperado ya por los disparates que estaba haciendo. Comentó en un periodo corto, ¿qué periodo es entre el momento en que él...? Octubre y abril, octubre cuando gana Chávez, y abril cuando gana Maduro, pero entre octubre y diciembre Chávez se muere, lo entierran en enero. Sí, y él ejerce el... Sí. En ese momento Chávez estaba fuera de Venezuela, de acuerdo a la Constitución de Venezuela, Chávez no podía ser reelecto, digámoslo así, en términos formales, porque no se juramenta, porque está metido en una clínica o metido en un congelador en Cuba, si ya estaba muerto o no. Entonces la corte, dominada por el chavismo, saca una resolución y la Asamblea Legislativa la bala con el chavismo, diciendo que como era una reelección no necesitaba juramentarse, ¿verdad? Entonces le dan continuidad al gobierno de Chávez y Chávez está siempre fuera, cuando Chávez regresa, regresa muerto. Sí, sí. Entonces, y cuando sucede la muerte de Chávez y se anuncia, al que le correspondía asumir la presidencia era al vicepresidente en ejercicio en ese momento y no a Maduro, que no lo era. Y entonces ahí hay unas maniobras también electorales que se las cuestionaron a Maduro y en esta campaña las volvieron a sacar como parte de las irregularidades jurídicas o político-jurídicas o legislativas que se habían venido haciendo en Venezuela por parte del chavismo que era dominante en las estructuras políticas. Y en este momento, y ahí yo creo que todo eso influyó para que le dieran su garrotazo. ¿Cuánto tiempo? Este habló de casi siete meses, decía, entre el momento en que Chávez ejerció la presidencia antes de ser electo y la elección, decía el muchacho este que eran casi siete meses, ocho meses, que ahí comenzó a destruir, según él, toda la herencia. Desde enero, sí, sí, porque cuando ya, es decir, a él le dan, lo nombran presidente bajo un artificio, tiene un nombre, ahorita no me acuerdo, usar un nombre especial para darle algo así como la presidencia por, por, como se dice, es que usar un nombre especial en Venezuela, ahorita se me acaba de olvidar el detalle, pero encargado, presidente encargado fue el término que usaron, mientras lo colocaban en la presidencia y ahí le montaban su candidatura presidencial, pero él no podía ser, eso fue en enero, sí, claro, entonces él mantiene la presidencia encargada en abril, enero, febrero, marzo, cuatro meses, porque este muchacho dijo que eran como siete meses, seguro por la ausencia de Chávez, que fue de octubre, pero en todo caso, como presidente encargado que fue, era irregular y eso había sido ya cuestionado por el, por el mismo, por la misma oposición y se hicieron algunos esfuerzos jurídicos para revocar, digamos, ese nombramiento que no se pudo hacer porque ellos controlaban la corte. En este momento, hay que entender otra cosa, cuando Chávez asumió gobierno a principios, allá por el año 1999-2000, la corte, digamos, estaba integrada por magistrados que habían sido electos desde antes y no eran chavistas, o que no habían sido electos por el chavismo, digámoslo así. Entonces Chávez, para controlar la corte, lo que hizo fue aumentar el número de magistrados. Al aumentar el número de magistrados, entonces nombró magistrados, ahora sí, afines al gobierno y cambió la correlación de fuerzas en la corte. En este momento, tienen que elegir 18 magistrados en Venezuela. ¿Cuántos magistrados son? Si nosotros tenemos 25, ya deben ser como 50. No sé cuánto, ahorita no tengo el dato exacto de la corte, pero digamos, pero hay que elegir 18 magistrados. ¿Qué se le fue, digamos, en este plazo a Maduro nombrarlos? Y ahora eso va a quedar probablemente para el nuevo gobierno legislativo, salvo que hicieran una maniobra legislativa para nombrarlos en este periodo antes del 5 de enero, lo cual yo creo que ya es muy difícil porque es parecido aquí entran en receso y hasta el nuevo momento en que se instala el nuevo Congreso y se eligen las autoridades de ese Congreso. Pero entonces el nuevo Congreso va a tener que elegir 18 magistrados. Probablemente esto implique alguna negociación parlamentaria, pero podría no implicarla si el número de diputados para la oposición aumenta a más de 113, donde ellos podrían nombrar ampliamente sin tomar en cuenta en nada a la oposición. Pero, en todo caso, si hubiera que hacer alguna negociación parlamentaria, obviamente la oposición ahora, manejando el Congreso, tiene más capacidad de empezar a nombrar algunos jueces de la Suprema Corte de Venezuela, donde empiece a variar ya la interpretación jurídica en ese sentido. Igual pueden nombrar el defensor de los habitantes, el procurador, el contralor, ya el presidente del Banco Central. Ya pueden empezar a modificar toda la arquitectura y la ingeniería del Estado venezolano. Y sobre todo, impedir ya la ley habilitante, es decir, ya no darle poderes a Maduro para que haga leyes particulares que no hace el Congreso. Yo creo que ese va a ser la primera medida. Aparte de eso, la posibilidad de declarar la ley de amnistía general, que allá tiene como tres figuras, amnistía general, amnistía total y amnistía parcial. Pero, una amnistía en cualquiera de las formas para liberar presos políticos que se consideran en Venezuela. Y lo que ayer mismo anunciaron también, la posibilidad de investigar torturas y violación de derechos humanos en Venezuela, que me parece que sería la parte más grave del asunto. Porque hasta ahora, digamos, lo que se ha dicho es la parte de los presos políticos, los detenidos ahí, que son dirigentes políticos que han sido importantes, cuyas esposas jugaron un papel muy importante en este proceso electoral. La señora L. Edma y la Tintori, la de López, que han jugado un papel muy importante. Sí, ha desaparecido realmente del escenario la exdiputada aquella que fue hechada. Corina. Corina Machado. Buenísima es. Muy buena. Sí, por eso. No, no, pero estuvo muy activa en el proceso electoral. Sí, ah, bueno, yo no la vi. Yo vi a la Tintori y a la otra. Y Capriles, digamos que las declaraciones primeras de Capriles anoche fueron el candidato presidencial y uno de los líderes políticos más importantes, fue señalando que la tesis que él ha venido sosteniendo de que por las elecciones se podía derrotar al chavismo era válida, porque digamos, frente a eso habían otras tendencias de que había que ir a la calle, que había que crear un estado más de tensión. La de López era... Sí, sí. Y esto le dio la razón a Capriles de que el resultado final era que quien llega por elecciones también se cae por elecciones, más o menos en síntesis. Y entonces yo creo que ahora viene la rearticulación política del escenario venezolano en esa nueva dimensión que hay. Si a los resultados electorales de Venezuela, que ya son contundentes, sin tener el resultado final de si aumentan más los números de diputados, si tienen 99 diputados en este momento, hay que entender que la población venezolana en su inmensa mayoría, pero casi en su totalidad, votó en contra del gobierno. ¿Por qué? Porque Chávez, desde la época de Chávez, se había hecho una arquitectura y un rediseño de las circunscripciones electorales, de manera que Chávez, para asegurar los votos a favor del chavismo, había logrado crear circunscripciones donde en algunos casos se ganaba un diputado por 40 mil votos, que eran las regiones chavistas. Y en otros sitios, como las capitales de Estado, la capital de la República, Caracas y las grandes urbes, sacar un diputado costaba 200 mil votos, que eran las zonas donde había más oposición. Entonces, si ayer se logran 99 diputados en esas condiciones y 19 estados triunfados por la oposición, hay que entender que la población de Venezuela, casi en su inmensa mayoría, yo me atrevería a decir que por los resultados, arriba del 90%, votó en contra del chavismo, del maurismo, del Partido Socialista Unificado de Venezuela. Las consultas populares andan con que el 80% estaba en contra de Maduro. Bueno, por eso, pero en términos de votos, si uno ya, ahora si uno suma la población total del país, hiciera una división aritmética simple, de cuántos 19 millones de votantes, 17, qué sé yo, el 80% de los votantes, 76 y resto, digamos que suba a 78, pongámosle el 80% de votación. Y uno saca, entonces, ahora sí, el número de población total, entre el número de diputados, de pronto uno sí entiende que el número de gente que vota en contra del gobierno de Venezuela es arriba del 90%, como número de población, es decir, es un bombazo. Una pregunta, Vladimir. Esa forma que creo que aparece en la Constitución, que fue redactada por su grupo de Chávez, una forma de impeachment, que es una consulta popular para quitarle el... El referendo revocatorio. El referendo revocatorio, así se llama. Ese referendo se puede convocar por la gente y lo puede convocar el Congreso. Ajá. Pero por la gente, ¿cómo? Bueno, lo puede convocar por solicitud, se hace una gestión y se hace un trámite de recogida de firmas y eso. Ajá. Estando yo embajador en Venezuela, Chávez invitó en una ocasión... Él hizo. Primero, él hizo un revocatorio y lo ganó. Pero después, en el año 2009, me parece, él volvió a provocar a la oposición diciéndoles le solicito que pidan el revocatorio contra mí. Sí, sí. Y la oposición no se lo hizo. Sí, sí, sí. Porque pensaron que no era necesario porque él venía, digamos, manejando. Si en Venezuela, desde el año 1997 hasta hoy, con el de ayer, ha habido 20 procesos electorales y con el de ayer, 19 hechos bajo el chavismo, de los cuales solo ha tenido una derrota que fue el referéndum de reforma constitucional y ayer, digamos, fueron las dos derrotas importantes porque aun cuando en la última elección parlamentaria la oposición sacan un montón de diputados, no fue una derrota como esta. Entonces, hacerle el revocatorio a Chávez a solicitud del presidente Chávez, pues era un error. Y la oposición justamente cayó en el entendido de que no era necesario. Bueno, el Congreso podría, en las condiciones actuales del nuevo Congreso que se instala en enero, pedir la revocatoria, pero pedir la revocatoria significa destituir, en el caso de que sea positiva, a Maduro, pero entra inmediatamente el vicepresidente existente, no es que cambia todo el equipo de gobierno. ¿Y quién es el vicepresidente? No me acuerdo si es Jagua, entonces, en ese sentido no habría ningún cambio. Yo pienso que a los ojos de la oposición es más importante que se mantenga Maduro desgastándose, y además con todas las contradicciones que va a tener ahora porque el resultado electoral va a buscar responsables. Y el responsable principal lo van a hacer caer en Maduro, que ya tiene contradicciones, tenía contradicciones con Diosdado Cabello, tenía contradicciones con Rafael Ramírez, en alguna ocasión, en un programa anterior habíamos señalado esos núcleos y habíamos señalado como Diosdado ya cuestionado por el narcotráfico y Rafael Ramírez cuestionado por el Wall Street a través del movimiento del blanqueo de dólares en la petrolera, ya le habían quitado esos dos alfiles a Maduro para dejar solo a Maduro como un líder político debilitar a esos dos, pero esos dos debilitados tampoco le ayudó mucho al chavismo, al final de cuentas eran dos líderes que tampoco podían dar mucho la cara moral por el chavismo. Y entonces, ahora viene la de Bacle. Diosdado dejará de ser presidente del Congreso. Cuestionado como está y perseguido incluso internacionalmente por la DEA y por todo eso, no puede salir de Venezuela. Le podrían quitar la inmunidad parlamentaria si la oposición encontrara, digamos, fundamento para eso. Y lo sacan como sacaron a María Corina, que le aplican la misma medicina. Y en posibilidad de que el sustituto pueda no ser un chavista, como hicieron cuando destituyeron a un diputado opositor y el sustituto entró de chavista. Y entonces ellos modificaron también la correlación, porque eso se permite todavía en Venezuela. Es una ingeniería compleja la que se maneja en la Asamblea Legislativa. Dicen que tenemos que aterrizar. Eso puede suceder, pero en todo caso me parece que ya el escenario está marcado para una nueva Asamblea Legislativa, sí, con un gobierno que sigue siendo el mismo gobierno chavista, pero que viene en franco proceso de decadencia. Ok, aterricemos, joven. ¡Gracias!